hoy el lunes señores y verificados el último programa de tuve la libertad el último programa menos yo pero te va a bajar te van a poner a editar cosas no él lo dijo claro él dijo el único que se queda de telos porque me ayudan otras cosas no es que tú vas a ser pocas como que tú vas a estar en otras cosas así que no vas a cocote editando te vas a quedar tú en ese programa con el jefe ponerme en un segmento en esto no es radio atención país atención país ya están tirando a integrante de aquí otra plataforma cuidado con eso así que no hagas tú vas a dejar de ser un pocatero para ser un técnico igualado claro vamos te voy a poner claro no me han ofrecido varias veces segmentos en otro programa y yo no le acepta a tu diligencia temprano entonces a tu diligencia temprano si porque hay bobo muchos alegrándose mandándome por fin lo van a quitar ustedes oye no hay mucha cosa que habla en las redes pero las cosas que hay son muy importantes y la verdad es muy importante se va a caer de país cuando yo diga señores el ra no tiene doliente el cuidado como así la república dominicana se quedó sin artistas que defend que defiendan causas sociales pero está el lápiz y el lápiz criticando a los fanáticos diciendo que no le importa que el diablo se lleve el demonio el lápiz lo que hizo fue que tiró una cuba de mierda a la sociedad que está peleando por una reforma que lo bajo de y el lápiz le quiere darle pala porque él dice que tiene su vida asegura vaya hacia el diablo la de camela tú sabes que voy a aplicarlo bien para que no se vaya no se malinterprende cuando digo que el rap no tiene doliente que de república dominicana a nivel de música urbana no tiene un rapero que represente y que cuando haya una causa social haga su trabajo porque por ejemplo como nace el ramón tú sabes a nivel de protesta y todo eso y por la desigualdad social el racismo y todavía en estados unidos y donde están los raperos de aquí 1 973 1973 con cool her donde están los raperos de aquí si wilmer robert dijo ahí que le tiene miedo a los políticos el mensaje donde están los defensores 16 de mayo donde están cohetas callejeros de al lado de la patria esos temas no hay rapero ahora aquí hay un rapero hay uno un solo que tiene los granos del tamaño de este edificio no el piro el piro rapero si es el único todo la causa política encima sigo el piro el sol miren cuando yo me di cuenta de eso que incluso pensé traer un tema para eso mismo aquí no hay artista que le importe la sociedad no le importa no hay no de que hablando de la vez porque la pelo hizo en su momento hay que respetarlo tiene que haber uno de la nueva generación también él lo hizo entonces mira cuando yo vi la velita el otro día de bad bonnie que eso no tiene mucho view a favor ni no le importa que esa canción se pegue no se pegue y ve que estaba número uno eso es una tiradera del gobierno de puerto rico se busquen la portada que tiene un velón es que en puerto rico se va a la luz en la manifestación fue con el residente calle 13 los únicos yo dije el artista latino con más atención musicalmente y como y como figura ese tipo agarra de su tiempo de que puede tener un estreno de una canción que se vaya mundial y agarra y le hace una tiradera al gobierno para defender su 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 isla eso no lo está haciendo aquí en este país y ustedes nadie agarra esa atención para eso y ustedes me disculpan en aquel tiempo yo daba mis opiniones como en el estudio en el barrio para mí todos esos raperos que hacían ese tipo de música en ese momento lo hacían por populismo porque en ese tiempo había una una unos movimientos apoyaban esos temas y estos muchachos que eran underground tiraban como tiró puesta callejero el 16 de mayo y mucha gente que se sentía identificada abrazaba ese tema y que hacía puesta callejero bueno puesta callejero eso sumaba a su carrera pero yo si en la fiesta popular dañaron eso yo siento que nunca aquí nunca hemos tenido un rapero que realmente le duela a la patria tú sabes que hay un artista yo porque un lápiz consciente que ha sido un protetito urbano no no ha sido así manolano que ha utilizado cada movimiento como un condón ya no discúlpame pero porque tú lo dices porque el lápiz nunca ha sido constante con una línea el ápico el dembolo se lo comete con eso se llama protección urbana un lápiz consciente puso un huevo porque la la lucha del pueblo el rapero más duro y más importante del pueblo debe representar aunque no lo crea en siendo yo entiendo yo la pelota y su momento pero no hay que hacerlo hoy tú sabes qué es lo que pasa hoy sabes qué es lo que pasa con lápiz y yo quiero entrar yo quería entrar en el segmento de mi hermano ya gala ya gaya y mi hermano el power para decir lo siguiente si raro me está resolviendo un problema me sorprendí no 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 oye oye que lo que pasa voy a lo que yo quería decir a los muchachos pero le voy a hacer el símil aquí vino coyote y se sentó ahí hizo una entrevista y todos los comentarios que estaban diciendo es un chivato usted tiene un chivato ahí la mayoría era gente del norte tú entraba es un chivato usted tiene gente ahí que esa gente normal ahorita se dicen a los muchachos aquí ustedes van a ver el problema ustedes saben qué es lo que pasa con el movimiento del norte ustedes están lleno de ira de rabia usted está resentido no 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 con nosotros el patio nosotros somos un país bananero tercer mundista con ustedes mismos entiende entonces un ya gaya y que viene desde el año cero peleando contra el movimiento ya gaya y que hace pila de movimiento pila de esfuerzo un power que le da distinción no solamente a santiago cuando vaya para volver a una distinción a cualquiera que vaya y un apoyo entonces hoy en que lo que pasa con ustedes si usted si tú te clava una astilla que dice de una manera de una madera y tú no te saca la astilla a ti se te va a infectar el dedo si verdad qué pasa que te va a coger pus y te va a doler si tú me pasas por el lado yo te paso por el lado yo te topo tú me dices coño me lastimaste no tu madre te lastimaste tú que tienes astilla y debiste sacarte la entonces eso es lo que pasa con el movimiento cualquier cosita que le haga usted le va a doler porque hasta que usted no se saquen astilla ustedes que yo no sé dónde viene ustedes no van a tener el progreso que necesitamos los dominicanos allá cuando yo estaba and the power en el norte digo power esto artista aquí tiene que venir completa forma como este por el mundo que no viene digo ábreme el micrófono y digo ya su maldito cotice ni me recuerdo cuál fue la palabra cual fue para repetirse la come mierda venga plataforma como esta y de todo te quería matar ya el don si hay entre casa aquí se coño loco pero tipo de verdad loco es verdad no sólo tengo que apoyar plataforma no se van con la que siempre dan que con calle que tú a ver que tú esto que tú lo otro que falta de respeto porque ni mirando aprenden ni mirando aprenden entonces mientras ustedes tengan esa actitud usted puede ser lo que ustedes quieran usted puede venir para la plataforma como esta usted puede venderse como usted quiera como un delincuente como el que me mata como que pero nosotros como tribuna como tribuna te vamos a presentar simplemente como un artista no vamos a hablar de problemas ni nada entonces 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 como el power entre como ya gaya y son personas es más yo le voy a decir algo taylor promotores promotores gente que se van como el género como ya gaya y el power aquí no hay no hay no hay activismo ni de nada cuatro aquí o sea ellos hacen más por el movimiento del norte que esto que pasa con el lápiz yo le voy a decir algo al lápiz recuérdense recuérdense yo soy fanático del artista nunca la persona el día que sea fanático del lápiz yo soy un maldito incoherente del lápiz como yo nunca he dicho abelino aquí ahora igual sí pero abelino no lápiz porque ese fanático de lápiz del artista lápiz yo yo te voy a decir algo sigue haciendo lo que tú estás haciendo hablando de su disparate todo lo que tú estás diciendo que tú sabes lo que estás haciendo ahora está tirando un olifín y así siempre eliminé eliminado el comentario perdón porque no aguanta presión entonces como empezaste tirándole un cubo de mierda al pueblo ahora está de que que tiene que ver con los de abajo que tú tienes que estar sacó el problema lápiz que a ti no te conviene tirar un rato ahora mismo sigue hablando toda la mierda porque porque en tg solo da 300 mil y pico de viú y 500 mil pico de viú con canciones en tg hizo una colaboración contigo y no ha llegado ni a los 500 mil viú no ha llegado ni a los 500 mil viú el más prendido en tg y tú sabes qué pasa si tú tienes una canción ni así tú a mente viú tú estás desorientado con tu carrera mira tiene un tema con buloba duro tiene un tema con el corte de dos millones y pico duro los lapicitas estamos así en el aire y todo bien tiene una mierda de álbum de que sensual 2 a donde ya tú estás con el aire así mira tú estás con el aire tú estás con el aire así mira mierda el fuerte fue que lo tiró en la pista de cua y sol de mob d en el ritmo con el king nítido y después viene pan con buloba y tanto mundo así la visita mierda tú a ver sensual 2 un tipo que dice lo que tú eres como una cerveza sin sin clamato oye esa mierda oye una cerveza sin clamato entonces te tiró y se lo diga david cobraste aquí trago el mejor álbum el que usted tiró con conchado blow la saga que se han tirado que son los últimos tres años aquí pero como tú estás orientado no trabajaron en salud como tengan que trabajar ya se fue la fiebre de los libros ya recomendar libros ahora es todo maldito light con maldito bajo sudor con la maldita habana porque ahora ahora eres el que más ejercicio y que fue lo que convierte muchachos pero eso también la visita en la visita ahora dice que no le importa taylor de que usted opina a usted le importa de verdad que bobo de que usted opina a usted le importa de que usted salió opinando y tú sabes cuál es el problema de él lo mismo de siempre santiago matías es el problema de lápiz santiago matías de que vio la foto por ahí entonces sigue hablando porque lo que voy a decir lo que voy a decir ahora quiero que ninguno haga un comentario para que no se malentienda tengo unos datos muy oficiales de que la gira que se estaba preparando con lápiz para europa se cancela porque le negaron la visa para europa tú sabes que no sé cómo diane a un artista como el lápiz que ha hecho cuántas giras muchísimas giras para europa le niegan la visa hoy por hoy tú no crees que ese comentario tal vez que hizo la bien en base a que está sucediendo alguna cuestión como esta y lo arrastra a volcar su ira de esa manera yo creo que lápiz debería utilizar más el silencio y esperamos que si eso es real que en algún momento en los próximos meses eso se pueda someter de nuevo y que le den la visa porque el papá del raro vamos a seguir porque hay mucha información miren el artista más grande de república dominicana hace cuatro días subió una historia y dijo buenas noches acabo de llegar a méxico a trabajar la plaza llegó el miércoles a rd para que eduquemos el movimiento y a los nuevos talentos basado en hechos reales y con pruebas el plan es educar no ofender yo tengo 20 años estudiando el dembow solo quiero que estén presentes ustedes cinco saco uno eso lo dijo el alfa el jefe en su historia a primatía y a tu ver al hijo él no contó bien fue somos seis alfa somos entonces aquí hay que bajar afuera no 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 porque yo no lo vi ese post porque me tiene bloqueado a nadie lo primero es que lo primero es que estamos bien lo que está diciendo ahí que él quiere hacer venir hace un poco para que sea educativo y que no ofenda y lo segundo es que si él no quiere alguien aquí no importa porque este equipo no se trata de protagonismo aquí hay personas que han subido muchas veces ya en de santiago y unos todos hemos ido nosotros seguimos con la misma armonía y con la misma unidad más sólo puede ser y nosotros no buscamos protagonismo individual es lo mío es mayor de ahora mismo yo me excluyo ahora mismo yo se ha demostrado ustedes ya va muy bonito no se estábamos yendo con la mano ahorita se daña la base de verdad se equivocó con una persona pero él cree que son cinco y somos seis yo me equivocado equivocado no importa que lo haya dicho porque también tenemos beneficio de la duda si no se equivocó también al partido derecho debido eres bienvenido vamos a hacer entrevistas complacientes vamos a debatir un tema eso es lo que queremos hacer porque tampoco es que vamos entre un debate no porque a mí me gusta eso porque lo que se va a debatir música es muy es cuando él hace una entrevista fíjate que él habla mucho él explica es lo que quiere hacer como un un foro no es lo que hace es lo que hace como debate él quiere educar profundiza en el dembow la historia del dembow porque él conoce bien la historia del dembow como un panelista yo que leo entre líneas él quiere hacer eso porque él entiende que muchas él te quiere callar la boca no 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 por muy él te quiere callar la boca no 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 él entiende él entiende que muchas él entiende él entiende que muchas de las cosas me dicen que me dicen el cortador él entiende que muchas de las cosas que nosotros narramos no son ciertas pero adivina que nosotros no yo está tirando toallas por fin quién ganó la verdad era un juego era un debate si somos guapos si somos guapos deberíamos sentar énfasis hay el alfa aquí para que él le diga en la cara eso no va a pasar el alfa según público él no quiere hablar de énfasis él dijo la historia del dembow ni entrevista y hablar que hay algo que de entrada va a perder no sabe que ya lo que está pasando actualmente que es lo que mucha gente ha hablado no viene el alfa le dice ahora el canicero a todo el mejor tú sabes que a propósito de lo que estamos hablando y lo que está pasando en las redes sociales que es un caso muy fuerte vi el contenido de alofoque hablando de eso sobre la reforma vi que se reunieron los youtubers muy duro realmente no no competen exactamente de que el tema el tema de los youtubers ahora hay que saber que alofoque habló que fue como comenzamos este poco a querer último que vamos a hacer gracias a bolívar valera que el boli fue que hace la convocatoria porque el boli es diputado y él quiere estar en contra de cuando hablen la ley entonces quería escuchar a todo el mundo que bueno entonces hay una parte excelente boli hay una parte que alofoque resaltó y él dijo que esto no solamente va a afectar a los youtubers sino también a los artistas entonces yo quiero a nosotros que más nos afecta todos tenemos un pie afuera ya desde que digan la ley se fue a tu verano menos taylor yo tenía par de días que no vi a melvin y está ahí en la oficina a la salida de esta época hay problemas me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el tipo de cosas yo estoy hablando de un abogado porque yo quería empaparme y él leyó la ley es que va a haber un agravio de todo qué pasa la plataforma social la gente entendía que le van a poner a netflix no es que los artistas que cobren por el porify por todas las plataformas sociales según la ley van a tener un agravio de un porciento que van a tener que pagar impuestos por todo eso esto va a afectar la industria con por eso lo que estoy diciendo mira hay que irse a la historia hay que irse brevemente brevemente a la historia y saber en qué beneficio y en qué perjudica cuando se le ponen impuestos a algo por ejemplo cuando en el 98 99 en ese tiempo leonel fernández le quitó los impuestos a todo lo que tenía que ver con la computación por eso es esa industria se desarrolló tanto y por eso muchos tuvimos la oportunidad que entre esos me incluyo yo yo fui la segunda persona en cristo rey que tuvo una computadora porque pude hacer el lío conjuntamente con mi hermano de pagar como en esos tiempos como 700 pesos que era mucho cual es el imposible antes mensualmente por una computadora entonces cuando cuando le ponen impuestos a algo inmediatamente se hace imposible o muy difícil para un sector adquirirlo entonces estamos hablando de que nosotros que trabajamos con depósitos internacionales que nos nos retienen un porcentaje allá que en el depósito inter en el depósito internacional también hay un dinero que se queda el 30% al final tú vas a tener que de eso un porcentaje importante también dárselo al gobierno se habla de un 18 a un 28 entienden entonces eso para mí es una locura es una locura una visión una visión empresarial pero tú sabes lo que dice el papel que si tú haces un anuncio de instagram tú vas a tener que pagar oye oye ese oye ese como si porque según la ley que tuve que porque hablé con abogados no te hablando disparate hay una de las leyes que dije también va a pagar va a pagar un 27 por ciento la persona que gane sobre los 250 mil pesos pero va a pagar la persona que gane menos gane entre 50 a 60 mil pesos va a pagar un 1% que luego correcto pero esa persona va a tener que tributar va a tener que va a tener que meterse al sistema declarar de declarar todo y tú ellos van a tener acceso de que si alguien te puso un anuncio en instagram que tú lo hiciste tú va a tener que pagar al estado por ese anuncio cuando tú cobrar en clase de la clase media que maldita lo que era vamos para la plaza de la bandera alterado todo el mundo nos vamos a quitar la comida a nosotros eso tú no yo estoy pensando irme para nueva york donde el pavo la vende olla de roya lo estoy ya sopesando me voy me largo lo único que yo hago cobro compulsivo lo único que yo sé es que nosotros estamos ahora mismo a merced de luisa binader porque mayoría en el congreso que fue un error es mayoría en la cámara de diputados en la cámara del senado y lamentablemente lo que diga el prm eso es lo que va el 28 viene ahí acabando el 28 cambia viene el 28 sino hasta el último periodo tú sabes que una vez le preguntaron a la madre teresa que porque ella no era política y ella dijo o sea porque yo siento que no me compete ahora mismo yo estoy respondiendo esta pregunta y se murió en un viejito ahora mismo debería atenderlo y san francisco de así decía lo siguiente yo deseo poco lo poco que deseo lo deseo poco al final de la jornada uno termina siendo esclavo de todo es más hasta elegir lo que tú vas esclavo otro tipo de libertad se refería a eso cuando está hablando de la riqueza alguna presión el voto de pobreza si hay una persona señores que conoce lo que tiene necesidad de tener y tener pobreza y tener lucha ahí vemos a bulín bulín que no hay manera de que de jabón y se le odio no hay forma señores dándole un regalo de 40 mil pesos a una niña especial en una fiesta 40 mil pesos que ninguno de esos políticos que están aprobando para que se hagan eso lo van a dar ninguno entonces acciones como estas acciones como la que hizo lo miel lo miel la semana pasada y son lo hable y yo le mando un fuerte abrazo tanto a bulín desde aquí todos nosotros como a la familia de san y miramos para ayudarte con el dato de bulín bulín lo que hace en la no la en la discoteca porque la discoteca eso es diferente ahí ya todo el que está ahí está catando su cuarto en las patronales bulín saca el 30% el 30% de la fiesta así si son tanto el 30% lo saca y se lo de una persona necesitada en todas las patronales eso es lo que es bueno por eso ustedes ven que siempre como en pueblo tengo una última información y nadie habla de eso no 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 por eso lo hacemos aquí pero si bulín le hubiese dado un golpe a una gente hubiera primera plan eso lo que a mí me enoja de este país y también allá va a ser un llamado porque esto es social somos urbanos pero estamos dando una voz de alerta señor presidente los diputados gastan más de 1.5 las sesiones porque tienen chef vamos a quitarle los chefs vamos a quitarle los bonos de gasolina porque si ellos cobran más cuatrocientos 500 mil pesos todo el mundo ahí porque hay que darle bonos de gasolina vamos a quitar el barrilito vamos a quitarle los viajes vamos a quitarle que cada año yo pueden traer dos vehículos que la mayoría venden esa exoneración hay muchas cosas y yo conozco yo me voy a convertir en tecache ahora mismo soy chivato llámenme que le voy a mandar una lista de la gente del este del medio que cobra ya sin ir allá que le han dado dos y tres apartamentos llámenme porque también la gente suya que son de los de los medios que están cobrando yo lo puedo chivatear llámenme que yo le voy a hacer una lista de gente que cobra ochenta mil y noventa mil pesos y ni va por ahí pero tú sabes que lo más grande tengo los nombres tú solamente tienes que ser diputado senador una sola vez te va con una pensión altísima para tu casa tú sabías eso y lo más grande que en esa reforma en esa reforma hay un aumento de esa pensión cuando tú ves esa reforma no solamente hay muchísimos muchísimas cosas que van a afectar al ciudadano de a pie como nosotros sino que le va a seguir dando privilegio a ellos a la clase política mira tú sabes que tengo una última información aquí de una persona muy querida por nosotros que cuando se armó el problema que a lo fue que habló de tu vera lío y de toda la reforma dijo un comentario muy importante que no me gustaría dejar de pasar ramón tolentino dijo un comentario si me tocara opinar aquí dijera lo siguiente ese programa el cual me encanta mucho porque de verdad se aprende bastante cuando se anunció ese programa con one davy erimeca manolay y alesterlo junto con el capitaleño y luego doble jota de verdad genial y los temas de música fenomenal llegó un momento en que cada uno de los talentos comenzaron a tener proyectos propios y a la vez tocando casi los mismos temas en su proyecto que el que en el programa a la cual la empresa apostó y se lo entregó a ellos en sus manos en los últimos meses le dedican más calor a sus proyectos personales que entregarse a la causa del programa de la empresa y le estoy hablando como amigo en las redes de davy vemos más corte de la plataforma de nastra que de su propio proyecto que estuviera lío mi hermano manolay también lo veo fajado en su proyecto como taylor y meca y doble jota eso de una manera afecta al tráfico de visitas del proyecto de la empresa como fortaleza yo había recomendado a mi hermano monlo sofía para hacer un segmento una vez o dos a la semana el cual gustaba mucho luego comenzó a ir a diario más no sabemos por qué los segmentos dejaron de hacerse como por igual el de isaías que también hacía segmentos muy buenos pero dejó de asistir yo le digo al hermano prince matías que le dé una oportunidad a esos talentos y señalar sus debilidades y con la experiencia de santiago este programa que tiene su público puede incrementar el tráfico de seguidores los muchachos deben reunirse y hacer su terapia de grupo sin egos y poner en la mesa ideas propuestas y compromisos a santiago para ejecutar y así el programa pueda seguir dinamizando su público pero el programa es muy bueno y pocos de los que en sí hablan de música en el país eso dijo yo pienso que lo que tolentino haga está bien él puede ser su opinión yo tengo mi opinión y le he dicho varias veces aquí yo en mi casa porque voy a responder por mí hablo de farándula y chismes yo nunca subido un corte mío a ministra todos los cortes que están de ministra todos son de tú ver al hijo que parece que la repetición de tú ver al hijo eso no subo nada de ministra yo tengo mi canal de youtube en la noche que hablo de lo que habla santiago en su en vivo hay unos chismes y yo me pongo a hablar con la gente duró mi hora un hecho distinto yo no trabajo ya con mano los una yo también estoy aquí y en mí en el mío yo no hablo de músico urbano en el mío porque en el mío son gente que le gusta los chismes joderos saluda y el corillo otra cosa que lo voy a decir por mí yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que él plantea pero he analizado y lo he dicho varias veces tú verá lío sube dos vídeos uno no tú verá lío para educar cuando wilmer robert fue donde santiago matías tuvo 38 mil personas en su pig más alto y está acostumbrado a tener 150 140 porque el público urbano es limitado y apoya su mus por eso cuando santiago lleva wilmer no llegó a 100 llegó a 48 mil para 38 mil personas lo más alto y yo en lo particular entiendo que todo se hizo para educar aquí nunca no han hecho presión por view aquí nadie ha llamado discuté tan bajito porque nosotros hacemos en música urbana y hablamos de música urbana no de faranduleo ni nada de eso y subimos uno y dos vídeos si aquí se subieran cinco y seis vídeos como muchos proyectos este canal de youtube tuviera siete ocho millones de views pero lo de nosotros es limitado señores no todos los días música urbana pero lo que haga tolentino y diga está bien yo si tengo que algún día por el país yo cuando yo fui al baño con él y yo no sé cómo porque él hacía esto pero tolentino se rompió una vez lo dejó en el arribo y se cayó en el agua y yo le dije tú tú estás orinando le estás dando agua a él mira tú sabes que se le fue a la boca a él mira lo diablo yo tengo que decir algo también sobre eso porque él mencionó por ejemplo que le estaba dando más aporte a nuestros proyectos personales pues yo no tengo ni proyecto ok yo ahora fue muchísimo tiempo que tengo y que jodiendo con música hace como un mes bueno mira yo tengo aquí en mi canal de youtube la meca tv hace 11 meses de mi último vídeo 11 meses que fue un corte de un minuto que yo subí que yo ya sea transmisión en vivo en youtube y yo lo único que estoy haciendo fuera esto para la gente que ya escuchó lo que dijo tolentino su opinión lo único que hago fuera de tu vera lío es un contenido que aporta valor a los nuevos artistas el que me sigue sabe que yo poco a poco estoy haciendo un contenido que está educando y el país la manera en la y es solamente para instagram la manera en que los artistas deberían manejar o sea los nuevos artistas deberían manejarse para poder tener más éxito en su carrera entonces eso es lo único que hago en mi instagram que va de la mano también con tu vera lío que aquí he dado mucho código también sobre ese tema yo no yo estoy aquí mira yo entiendo que cada persona tiene una percepción de lo que funciona y lo que no funciona por eso yo hay menos a personas como ramón tolentino con toda la vida nos ha apoyado nunca falta nunca yo voy a ver una crítica de él de manera negativa más yo le pongo asunto porque ramón tolentino está diciendo eso yo siempre he entendido que la auto crítica y la evaluación es lo que hace que uno crezca entonces siento que si él lo dice por algo él lo dirá y nosotros lo que tenemos es que fortalecernos como equipo ver nuestras debilidades para eliminarla y fortalecernos en términos personales yo siento que todos nosotros hemos puesto el mayor de nuestros esfuerzos siento que nosotros todos compartimos nuestras redes lo que podemos de nuestro contenido de aquí y siento que si él lo dice uno lo que tiene que prestarle un poco de atención a eso que lo está diciendo porque por algo él lo dice es una crítica con la publicación tarde o sea después de ese le escribo le digo leyenda tranquilo no no está opinando en eso en eso en el sentido de que se concentre porque a mí me gusta un apartamento una cosa y me dijo vayase ahí se ve en su clavo de baño la mayoría de gente que se ha puesto en contra de tolentino lamentablemente ha partido de este mundo quién soy yo para ponerme en copa estoy de acuerdo en todo lo que usted diga usted tiene la razón más hemos faltado hemos cometido errores y estoy de acuerdo con la terapia de grupo y espero que usted sea parte soy de acuerdo con la terapia de grupo también